No me gusta despertar y ver amargo el ambiente No me importa estar cansado, siempre me despierto alegre Y lo consigo al dar las gracias porque sigo entre mi gente Prefiero un chiste pobre y no noticias de la muerte Hoy que estamos en cuarentena, porque otra no nos queda Solo quedarse en casa esperando una respuesta Y quien cree que del cielo vendrá una solución O solo es una prueba para alertar a la población Creo que se equivocan si el hombre hizo el desastre Hacerla, pagarla, arrepentirse es un avance Levanta el pie y camina para ser perdonado Revertirlo está en nosotros si no estamos preparados Otros culpan al infierno y que risa me dan El infierno es interno y lo dejan escapar Es difícil de frenar cuando no tienes el control Y no esperes solo rap si necesitas reflexión Esto es una guerra contra nosotros mismos Estas son las consecuencias de llevar tanto egoísmo Hoy creo que la tierra respira con filtros Espero que al final no volvamos a lo mismo Esto es una guerra contra nosotros mismos Estas son las consecuencias de llevar tanto egoísmo Hoy creo que la tierra respira con filtros Espero que al final no volvamos a lo mismo Hoy a pesar de lo que pase aprovecha este momento Aunque sea diferente hay que vivir contento Hoy que no habrá corridas ni horarios completos Que te impidan compartir felicidad con lo nuestro Hoy apuesta a despertar más confianza y amor Que a pesar de la tormenta mañana sale el sol Hoy que es tiempo es difícil y mañana una lección Que mejor que ese futuro recibirlo con unión Por lo tanto disciplina y paciencia en cantidad Que es una la vida y hay tiempos con libertad Por lo tanto en tanto me verás rapear Acercándote a este diálogo en mi forma de expresar Escuchando el andar que nos trae el destino Trazando conflictos redactando solo un hilo Y lo peor de todo es no estar preparado Me preocupa el suministro si estamos enjaulados Esto es una guerra contra nosotros mismos Estas son las consecuencias de llevar tanto egoísmo Hoy creo que la tierra respira con filtros Espero que al final no volvamos a lo mismo Esto es una guerra contra nosotros mismos Estas son las consecuencias de llevar tanto egoísmo Hoy creo que la tierra respira con filtros Espero que al final no volvamos a lo mismo Check it out Kinder Rap está en el lado perro Jaymon en los controles OL Rekord